Hola, soy Gustavo Cabezas y hoy quiero presentarles este moderno SUV 100% eléctrico Wellmeister EX5 Este tecnológico modelo cuenta con manillas retráctiles que quedan al nivel de la carrocería permitiéndole una mejor aerodinámica y por ende un mejor rendimiento de su batería la cual es de 52,7 kWh lo que le brinda una autonomía en ciclo NEDC de 400 km pero bueno volvamos a su exterior, todo el sistema de iluminación es tecnología LED y sus elegantes aros son de 18 pulgadas en acabado corte diamante lo que hace más atractivo y cool a este vehículo es que cuenta con un enorme techo panorámico que además se puede abrir para disfrutar del aire fresco de los paisajes que usted podrá disfrutar en este futurista SUV y si usted es de esos o esas que les estresa parquearse no se preocupe ya que esta belleza cuenta con sensores delanteros y traseros con sus cámaras de alta definición y ahora hablando de su espacio de carga el cual es muy generoso es de fácil acceso gracias a su puerta trasera eléctrica sé que muchos se están preguntando ¿cómo es el interior de un auto eléctrico moderno como este? es futurista y minimalista como podrán ver tiene una inmensa pantalla táctil de 15,6 pulgadas para poder acceder no solamente a la información del entretenimiento sino también a la navegación, información del vehículo y ajustes del mismo este futurista SUV es lo suficientemente espacioso para su familia véalo usted mismo y puesto que es un vehículo familiar la seguridad es también muy importante su sistema de cámaras frontales permite la grabación de la conducción para la eventual necesidad de sus registros posteriores su motor tiene 140 kW de potencia que son aproximadamente unos 214 caballos de fuerza y 225 Nm de torque lo cual le permitirá acelerar de 0 a 100 en 8,3 segundos y si lo último que te preocupa son las estaciones de carga tranquilo o tranquila este vehículo puede cargarse en cualquier electrolinera de nuestro país gracias a su conector GBT en tan solo 30 minutos ¿ya estás listo para el futuro? nosotros acá en Veinsa sí vení a cualquier agencia veinsa en el país y descubrí aún más beneficios que este moderno SUV 100% eléctrico Welmeister EX5 tiene para vos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!